Al término de su sexta semana de movilizaciones en Oaxaca, un grupo de estudiantes normalistas tomó nuevamente la caseta de cobro de Huitzo para proveerse de dinero y continuar con sus movilizaciones. Desde la mañana de este sábado, los integrantes de la Ceneo han cobrado a los usuarios de la supercarretera una parte del peaje para dejarlos continuar con su camino. La cuota fijada, informaron los normalistas, es la mitad del costo oficial fijado en los tableros informativos de la plaza de cobro. Con estas acciones se subsidian los gastos que generan las negociaciones y el plantón que ya inicia la séptima semana al interior del Centro Regional de Educación Normal de Oaxaca. Si recaudamos algo y eso nos permite seguir en la lucha. También los estudiantes han extraído combustible a algunos autocamiones a cambio del costo del peaje para abastecer de diésel a los cuatro camiones del Servicio Público del Transporte de la Ciudad de Oaxaca que tomaron esta mañana. El próximo lunes, los estudiantes de las 11 normales de Oaxaca iniciarán la séptima semana de paro indefinido, exigiendo a las autoridades educativas la contratación inmediata de más de 740 egresados. Con imágenes e información de José de Jesús Cortés, Agencia Cuadratín.